Bueno, amigos, amigas, amigues, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, mientras llueve un poco, viajamos luego de un viaje completamente agotador, de cinco cuadras, estamos aquí para comer, en Vía Verona, como ven, a mis espaldas. Pisa Stiglo Napoli, otra vez en el canal. Yo, a mí me había gustado esa primera experiencia, vamos a ver esta segunda, a ver cómo viene. Estamos en el centro de Lanús Este, calle Margarita, Abuelo y O'Hins, o sea, los que son del barrio van a conocer. Les voy a contar adentro porque me estoy mojando y no tengo ganas de mojarme. Vamos a comer pizza. Bueno, ya estamos sentados. No estamos adentro porque elegimos estar afuera. El muchacho, el mozo, un crack. Estaban con la música medio fuerte de fondo y nos dijo, ¿quieren que se la bajemos? Lo van a grabar, no hay ningún problema. Estamos afuera. Ahora les voy a mostrar el lugar adentro, es hermoso. Nos trajeron para ir entrando en calor, si bien esto es una pizza, como le dije, tipo Napoli, que sale así. Unas focaccia con pesto espectacular. Vamos a ver. Mira ahí. Hermoso. Perdóname un segundo, ¿no? Vení, vení, tranqui. Gracias, Genia. No pasa nada. Focaccia con cebollita, condimentos lindos y nos trajeron un pesto que no ves, que lo voy a acercar porque esto es aceite con magia. Vamos a hacerlo así, de costadito, cosa que la amiga acompañe. Una entradita, como quien no quiere la cosa. Mira. Salud. Esto es una nube. Esto augura una noche positiva, señores. Vamos a introducirnos con esto y mientras viene la pizza, los dejo esperando. Bueno, ahora sí llegó lo que veníamos a buscar, pizza estilo Napoli. Como les conté en su momento, es una pizza que tarda nada en hacerse. Creo que son 50 segundos, una cosa así. Dentro del horno sale y sale esta delicadeza que están viendo. Obviamente vamos a arrancar con una marguerita, que es algo como para donde arrancamos. Voy a hacerlo. Les pido disculpas si están a la madrugada viendo este video, pero me debo a mi trabajo. Esto ya les había contado en su momento. Les voy a acercar para que vean la delicadeza de esta porción hermosa. Es hermosa. Miren esta. Es hermoso. Esto quemadito, estas burbujitas quemaditas, es el sabor de esto. Vamos. Esto, ¿se acuerdan? Yo les conté como libro. Ahí. Doblamos. Esto va adentro. Salud. Servilletas, de verdad, siempre se agradecen. Si bien yo sé que a ustedes les gustan a veces las pizzas explosivas, esto es una explosión de sabor. No va por cantidad de ingredientes. Va por la colocación de los ingredientes. Es decir, a mí me encantan y saben que me encantan esas pizzas explotadas, gigantes, así. Pero esto pega desde el otro lado. La salsita, un refresh. La albahaca, delicada. La cantidad de queso, perfecta. Y la masa. La masa es la esencia de esto. Voy a darle otro bocado porque se lo merece. Esto siempre se come así. Porque es una masa bien finita. Esto es delicada. Delicada. Un bocadito más para mí. Este lugar... Este lugar estuvo en Pesadilla de la Cocina. ¿Se acuerdan de ese programa de Christophe que tenía? Un Telefe, creo que era uno de esos. Que venía en un lugar. Lo remodelaban todo. Lo hacían nuevo. Le cambiaban la onda. Bueno, este lugar estuvo. Le dieron un cambio de imagen. Pero... Después voy a consultar cuándo. Hace cuánto. Pero hace no mucho le dieron otro cambio de imagen. Empezaron a vender pizzas de este estilo. Y la verdad me parece un acierto. Porque si bien estamos en el centro de Lanús. Estamos en una zona que no hay... Que hay bastantes edificios. Déjalo que arranque el auto un toque. Estamos en una zona que hay bastantes edificios. Me parece que es... Un acierto. No hay de acá. No hay de esto Lanús. Por ahora que yo conozca. Si conocen alguna pizzería Lanús. De este estilo de pizza. En los comentarios, por favor. Voy a seguir comiendo esta delicia. Esta delicadeza. Voy a dejar comer a la Momo. Que está haciéndome señas. Y después... Vamos... Con lo que sigue. No sé todavía qué sigue. Sé que les dije que íbamos a seguir con otra cosa. Pero me sentiría ofendido. Y sentiría que los ofendo a ustedes. Si no hago esto. Yo les mostré que antes con la focaccia trajeron un pesto genovés que... No lo necesita. Porque así como está pensada. Es como es. Y está muy bien. Pero tengo que hacerlo. Yo lo sé. Es albahaca con albahaca. Pero... Pan con pan. Vamos. Sí, señor. Confíen en sus pensamientos. Hagan sus chanchadas. Y ahora sí. Vamos con lo que sí. Bueno. Subimos el nivel. El capítulo pasado le mostré una pizza rara. Pasa la autoridad. El capítulo pasado le mostré una pizza rara que tenía matambre. No la habíamos comido nunca. No se me hubiera ocurrido comerla nunca. No la comimos y nos encantó. Hoy vamos a probar algo diferente también. No tan raro. O sea, no lo siento tan raro como lo otro. La pizza que vamos a comer hoy tiene... La salsa. El pomodoro. La fiore di latte. Voy a irlo escalando. Parmesano. Jamón crudo. Y espárragos. Estamos en temporada de espárragos. Lo cual es bueno. Como lo sé. No me lo pregunten. Pero lo sé. Ellos están haciendo una vez por semana. Más o menos. Una pizza de la semana. En este caso es esta. Me tentó. Está bueno que vayan renovando también. Porque hay gente... O sea, si sos cliente habitual de un lugar. Está bueno que te tiren una cosita diferente para variar. De vez en cuando. Hay que probar estas pizzas así. A mí me gusta. O sea, me gusta la idea. No, todavía no la probé. Hablando de pizza rara. El otro día me llegó... Esta foto. ¿Qué decir de esta foto? No lo voy a... Juzgar. Porque no hay que juzgar algo que uno no probó. No me imagino que sea muy rico. Pero... Si conocen algún juego que supere eso... Mándenmelo porque estoy ansioso por ver... Qué asquerosidad pueden hacer. Sin más palabras. Vamos a la manja. Les voy a hacer otro primer pleno. Miren esto. Otra vez ese tronquito. Hermoso. Gente, doblamos. Como les dijimos antes. Esta viene cargada, pero... Tren de carga. Vamos. Voy a tratar de agarrar todo. Déjenme asimilar. ¿Pueden creer que... Sentimos todos los gustos? Es raro. Yo sé que... El arte... De estas pizzas... Es saber... Acomodar... Las cosas. Saber... Proporcionar las cosas. Tengo un muchacho acá gritando que... Insoportable. Saber proporcionar las cosas. Porque la verdad... Si vos le pones 3 kilos de jamón crudo... Por decir... No, me otro jamón crudo que tiene... ¿Para qué le pones lo otro? Pero no es el caso. O sea, tiene bastante jamón crudo. Tiene parmesano. O sea, tiene elementos salados. Pero no la siento salada. En la boca. La verdad que está súper balanceado. Esa es la palabra. Voy a darle otro bocado. Porque puedo. Si yo... Si no puedo yo. Los espárragos están salteados en manteca. Me faltó decir. Me parece un detalle... No menor. Es un lugar... Es un lugar... La verdad... Que... Más allá del producto que tienen... Que la verdad me sorprendió... No porque no le apostara al lugar... Sino porque... Que se yo... No hay de este tipo de pisterias acá en Lanús. Si bien empezaron a ver últimamente en muchos lados... Era la primera que conozco. Ya les dije... Si hay otra... Me la dejan porque me interesa conocerla. Es un lugar muy lindo. Es un lugar lindo para... Venir con tu pareja. Salir. Si querés tomarte algo solo... Está bueno. Sé que tienen una muy buena cafetería. Me dijeron. Otro día la tendré que probar y les cuento. Síganme en mis redes si quieren. Ah. Por supuesto que esto... Es la última porción. Porque después de esto... De esta... Delicia... ¿Qué más? Amigos. Espero... Que les guste el contenido que estamos haciendo últimamente. El último video gustó bastante más de lo normal. Lo cual a mí me motiva y me pone contento. Si tienen algún comentario... Háganlo. Por favor... Compartan este video con sus amigos. Denle like. Suscríbanse. Sean felices. Como soy yo ahora. Sin mucho más que decirles... Les agradezco. Ah. No les dije... Suscríbanse al canal de Twitch. Que se los digo siempre. Si ustedes se suscriben... Yo voy a seguir ahí. Si no... No. Tengo... Una... El video de UIS. Te lo voy a spoilear hoy. Hoy hay un spoiler. Y es... Este año... Va a salir un video de UIS. Va a ser el último video del año. O sea... Pueden esperar hasta ese momento. O... Se pueden suscribir. Activar la campanita. Así cuando sale el video de UIS. Lo ven primero. Va a estar bueno. También tenemos próximamente viajes un poco más lejos que estas cinco cuadras que hicimos desde casa. Como unas seis. Hasta la estación. Y... Amigos. No se olviden. No te olviden Malboro. Dice el otro. No se olviden. Que no es vergüenza. Como no se olviden. No hay que ser de vergüenza. No se olviden. Que no es vergüenza. Comerse la última porción. Nos vemos.